Vos bien decís, Valentín, estamos acá en diálogo con uno de los últimos, con el defensor de uno de los últimos, del último campeón del Club Central San Carlos, estamos acá con Luciano Ballester, te damos la bienvenida Lucho, Valentín Perelindo, Daniel Vidal, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches Daniel, ¿qué tal Valentín? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, y ayer te tocó estar afuera, pero vimos que estuviste en cancha. Sí, sí, venía desde el partido con López, tuve un problemita, un desgarro en la planta del pie y bueno, me hizo perderme el partido con San Lorenzo y el partido de ayer, así que sí, sí, vengo hace un par de semanitas de afuera, mirándolo. Mirándolo de afuera y sufriendo, ¿no? Porque bueno, te conocemos y sabemos que, si bien tu relación con el grupo es excelente, pero a vos te gusta estar sentado al lado del banco y ver qué es lo que pasa y por ahí quizás hasta te gustaría dar indicaciones, ¿no? Bueno, a ver, creo que nos pasa absolutamente a todos los que estamos en este grupo, nos gusta estar siempre adentro porque la verdad que las cosas vienen saliendo bien y bueno, uno siempre quiere ser parte, entonces no se quiere perder partidos, pero bueno, a veces pasan estas cosas, esto es imponerable que tiene el fútbol y hay que bancársela, digamos, pero bueno, sí, lo sufro bastante, la verdad, mismo en los partidos afuera, soy un pibe que le gusta estar ahí, pero no, no hay indicaciones, no, tenemos tres excelentes integrantes del cuerpo técnico que ven mucho mejor que nosotros el fútbol y no hay que meterse en otras cosas. No, no, seguramente, seguramente, pero yo lo digo porque me parece a mí, o me da la sensación, viéndote desde afuera, porque bueno, sabés, en las transmisiones de fútbol cuando central juega visitante me toca ir y bueno, las veces que te veo de afuera, los partidos de reserva y demás, ese gana de dar indicaciones como que yo te veo en un futuro con un buzo. Mirá, lo pienso, a veces lo pienso, una vez tuvimos una charla con Gonzalo, me acuerdo, el año pasado, que yo justamente le había comentado algo de esto, de cuando yo sea técnico y me dice, ya vas, a ver cuando sea técnico, te vas a acordar de mí, me dice, tenés que ahorcarte muchas cosas, me acuerdo, me acuerdo patente, sí, lo pienso, a veces lo pienso, pero bueno, no, todavía, me queda un par de años más, digamos. Sí, sí, te quedan unos cuantos años más, pero bueno, vos fijate que tenés compañeros tuyos que ya están haciendo, ya están haciendo el curso de técnico y están incursionando en ese camino, en lo que es la categoría escuelita y demás, que es con los chicos, donde mejor se aprende y en donde más se disfruta el fútbol. Te lo deben contar, ¿no? Sí, 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 obviamente, sabemos de Ronnie, que él está muy metido, como también el Manu, Cañón también, entonces sí, ellos nos cuentan mucho los trabajos que hacen y bueno, les gusta enseñar, les gusta estar ahí cerca del club y bueno, es algo que sentimos los que tenemos una pasión por el fútbol, que es difícil ver ya que cuando se termine el fútbol hay que desconectarse, entonces, bueno, uno siempre busca otra forma para seguir involucrado. También sabemos que tenés una actividad paralela, pero bueno, no te quita, o sea, no le quitás tiempo a tu actividad paralela, que realmente es importante. No, sí, seguro, como todos, como todos, creo que nadie vive del fútbol, nosotros todos en algún momento hemos intentado hacerlo, pero bueno, por qué motivo estamos en una liga en donde nadie puede vivir de eso, y por suerte tengo una actividad que sí, que me permite darme mis tiempos por ahí, manejármelos inclusive, y si tengo que llegar un poco más temprano también lo puedo hacer, así que la verdad que en ese sentido también soy un poco un afortunado, digamos, porque a veces cuando no se puede disponer de horarios es un poco complicado, pero bueno. Lucho, ¿cómo andás Valentín? Te saluda. ¿Qué tal Valentín? ¿Cómo estás? Todo bien. Siempre que hablamos con jugadores de la zona sur nos dicen generalmente que hay uno o dos equipos que se sobresalen del resto, son muy parejas la zona sur, que son ustedes y Atlético Frank. Ustedes, ¿cómo lo ven a eso? Sabemos que, o por lo menos yo que los he visto jugar, no parece que sea una presión para ustedes, al contrario, parece como que después del título del año pasado se sacaron un peso encima y están muy bien. Para mí, si bien hoy en día la tabla muestra que por ahí con Atlético nos cortamos un poquito, porque le sacamos nosotros siete argentinos y nueve ellos, que son los terceros, te digo que la tabla refleja una realidad que no es tal. La verdad que los equipos y el partido es muy duro, nosotros por suerte hemos sabido sortear cada encuentro que hemos tenido, y bueno, partidos como los de ayer, que vamos a jugar a cancha deportivo, con un equipo que hoy estaría aparentemente clasificando último, se vuelve un partido muy duro, que parece un partido de cruce, y donde realmente hay que sacar lo mejor de cada uno, porque si no, no alcanza a veces. O sea, la tabla por ahí no refleja la realidad de los equipos, para mi gusto. Sí creo que nosotros estamos bien, creo que, como vos decís, quizás el campeonato del año pasado nos sacó un poquito de presión y nos ha permitido jugar un poco mejor, pero creo que, central en estos tres años, por lo menos que me toca estar a mí, ir haciendo las cosas muy bien, 2017, habíamos hecho un gran campeonato, se nos termina escapando en cuarto, pero habíamos hecho un gran año, el año pasado también fue muy bueno, y bueno, este año seguimos en la misma sintonía, sumando muchas cosas más, creo que jugamos distinto a lo que era el año pasado y 2017. Yo hablo de que estoy acá, ¿no es cierto? No, he visto un gran crecimiento del grupo, he visto un gran crecimiento del equipo, de los jugadores, yo creo que hemos sumado muchas cosas importantes al grupo. Ayer, en el partido de ayer, bueno, un segundo tiempo en el que hemos visto que no se ha pateado al arco, salvo un remate de Germán Grenon allá, a los ocho minutos, casi nueve después, no hemos visto otra cosa en el segundo tiempo, un primer tiempo en donde sí hubo varias acciones, varias cosas polémicas, quizás se les fue la oportunidad de poder igualar a Atlético, si ustedes hubiesen tenido, por ahí, o si hubiesen dado el partido en otras condiciones, se daba como se podía dar, a favor o en contra, pero ¿no siente que se les fue la oportunidad de poder igualar a Atlético en la punta? Sí, o sea, nosotros, previo al partido, previo en la charla, Gonzalo dijo que era una oportunidad muy buena para subirnos arriba, de que la oportunidad se nos da porque nosotros venimos haciendo las cosas bien, no hace mucha fecha, nosotros estábamos a ocho puntos de Atlético Fran y ayer nos encontramos la oportunidad de alcanzarlo, pero bueno, no, más allá de que se nos termina escapando la posibilidad de subirnos al liderazgo, creo que tenemos que seguir por ese camino que es, que es en definitiva el que nosotros pretendemos tener, y bueno, creemos que en este sentido, si seguimos así, las oportunidades se van a volver a dar, fue un partido duro, no creo que haya mucho para reprocharse, sí, no hicimos quizás el mejor segundo tiempo, veníamos acostumbrados a otro volumen de juego, a crear muchas situaciones, pero bueno, hay una realidad también y es que la cancha por ahí no estaba muy linda, y también hay otra realidad de que ellos son un equipo duro, se defienden bien, hacen de que cada jugada sea al límite, y bueno, eso también tuvieron su mérito, digamos. Lucho, desde vos hace tres años ya que estás acá en la institución, venías de estar jugando en Atlético, ¿no? Sí, estuve cuatro años en Atlético. Bien, cuando vos llegaste a Central, imaginaste, y me gustaría que esto me lo responda sin cassette, imaginaste que ibas a vivir todo lo que te tocó vivir? Bueno, mirá, obviamente que uno siempre llega con las mejores expectativas al lugar a donde va, no sabía exactamente con el club que me encontraba, obviamente que venía a un lugar donde nunca había estado. Quizás, en principio sí pensé que las cosas se nos podían dar en el 2017, porque se había armado un plantel realmente competitivo, creo que habíamos tenido un buen año, y bueno, después se termina frustrando, en el 2018, cuando arrancamos también teníamos las mismas expectativas, y poco a poco lo fuimos haciendo. Si vos me preguntás todo lo que se ha logrado como este grupo, quizás te diría que ni el más positivo hubiese pensado que iba a estar tan bien. La verdad que estoy muy contento de la decisión que tomé en el 2017, de venir a formar parte de este plantel, estoy muy contento de haber tomado las decisiones, de haber seguido acá, y bueno, obviamente muy agradecido siempre al club, porque obviamente por más intenciones que yo tenga, si no hay de su parte la intención de que yo continúe, no continúe nada, pero la verdad que tenía el pensamiento de que podía hacer cosas buenas, pero bueno, la verdad que superó mis expectativas ampliamente. Hablamos de que, bueno, te tocó el campeonato el año pasado, el 2018, participar en lo que es Copa Santa Fe, el clásico contra argentino, que es más allá del resultado, que en lo global fue un empate para ambos lados, alguien tenía que seguir, la definición se dio desde los 11 pasos, pero lo importante de todo esto que estuvieron en los titulares de muchísimos periódicos y de muchísimos portales de nuestra querida provincia Santa Fe, porque bueno, encabezaron un partido o un evento realmente muy importante para la ciudad, ¿no?, de San Carlos, y bueno, y a vos te ha tocado también ser parte de esos títulos. Sí, sí, seguro. Obviamente que si el análisis no termina siendo el mejor después de esos partidos, porque bueno, terminamos quedando afuera, pero la verdad que a nosotros lo que nos sorprendió es que la gente cuando terminó el partido que quedamos eliminados se levantó y aplaudió, creo que realmente vieron el esfuerzo que habíamos hecho, nosotros habíamos hecho un grandísimo partido, que bueno, que a veces en esas cosas, el fútbol no es justo, creo que si hubiese sido justo hubiésemos pasado nosotros, porque dentro de la cancha se notaba de que no había posibilidades, ni bueno, viste, desatenciones que tiene, y bueno, después los penales, sí, son, a veces es un poco de suerte, si bien no todo es suerte, pero bueno, a veces los penales, viste, nos va a quedar esa espina, pero te vuelvo a repetir, nosotros como grupo en ningún momento nos bajoneó, porque eso podría haber sido algo que realmente nos tira abajo, pero fíjate que nosotros terminamos de perder ese sábado, y el miércoles fuimos a jugar a cancha Atlético Fran, contra el invicto puntero que venía goleando a todos, había ganado todos los partidos, y realmente yo que jugué ese partido contra Atlético, fue una maravilla el partido que hicimos, le ganamos, le sacamos el invicto en su cancha, entonces, viste... Yo también lo fui a ver, yo te, disculpame, ¿no?, pero un gran partido hicieron eso, yo me acuerdo de ese partido, me tocó ir a verlo, es más, lo hemos relatado para la radio. Sí, sí, fue realmente un partido perfecto que hicimos, si bien ganamos 1 a 0, pero fuimos muy superiores, fuimos muy superiores, y bueno, te vuelvo a repetir, nosotros veníamos de jugar un sábado, de perder un partido tan importante para el club, tan importante para nosotros, y sin embargo el miércoles nos pusieron un partido enseguida, durísimo, y bueno, el equipo estaba bien, porque realmente en Copa contra Argentinos se dio todo, no hubo nada para retrocharse, entonces eso, más que bajonearnos, fue todo lo contrario, fue realmente una muestra de lo que podíamos dar y lo que podíamos hacer como equipo, así que nos terminó sirviendo también, así que no hubo mayores desventajas por ese partido, digamos. Lucho, la próxima fecha juegan ante Unión Progresista, el clásico de San Carlos, me imagino que, bueno, un partido también importante para ustedes, para poder afianzar todo el trabajo que están haciendo, y también contra un Depor, que está creciendo, que está también en un buen momento. Sí, 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 más allá de que son clásicos, más allá de que son clásicos, y por ahí las posiciones poco importan, la verdad que si vemos la tabla de esta segunda vuelta, Progresista viene haciendo una muy buena vuelta, nosotros también venimos bien, entonces va a ser un partido lindo, va a ser un partido lindo. Nos agarró también en un buen nivel cuando fuimos a jugar a cancha de ellos, y por dos distracciones rápidamente nos encontramos dos a cero abajo, pero bueno, después lo pudimos empatar, pudimos hacer nuestro juego, nos quedó esa espina de querer ganarlo y no poder hacerlo, pero sí, sin duda que este domingo va a ser un muy lindo partido, muy duro, como son todos los clásicos, pero sobre todo porque nosotros llegamos bien, y porque ellos también llegan bien, así que va a estar lindo, va a estar lindo para jugarlo, y bueno, para la gente que lo vaya a ver también. Y por favor que no haga frío como esa noche, ¿no? Uf, qué frío que hacía, nosotros que estamos grandes, se nos complicó un poquito. Imaginate, yo que estaba ahí al lado, que viste que yo siempre estoy ahí atrás del cuarto árbitro, no, me fui a la cabina, me fui a la cabina directamente. Sí, la verdad que estaba imposible, yo creo que fue la vez que más frío hizo. Sí, 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 creo que sí. Bueno, bueno, Lucho, la verdad que te agradecemos un montón tu paso aquí por los micrófonos de Sololev, un saludo a todo el plantel, a todo el cuerpo técnico, y bueno, el domingo, Dios mediante, nos estaremos viendo en la transmisión del clásico aquí, San Carlino, frente a Unión Progresista. Bueno, Dani, bueno, gracias a ustedes por el llamado, y por estar siempre ahí cerca del equipo. Bien, pasó por los micrófonos de Sololev, Luciano Ballester, el número dos, que tiene, o el número seis, no uno de los dos full A, que tiene el equipo de Central San Carlos.